Música Saludos, estás viendo Virica Permacultura. Hoy vamos a dar respuesta a una problemática que es cómo preparar los bancales hacia el invierno, contra el frío, contra las heladas y cómo preparar bancales hacia la primavera del 2025. Vamos a intentar dar algunas que otras soluciones para hacer frente a esos fríos y a esas bajadas de temperatura para que nuestros bancales no pierdan nutrientes, que la microbiología se sienta a gusto y podamos empezar la primavera con mucha fuerza. ¿Os interesa? ¡Vamos para allá! Como veis aquí tenemos un par de ejemplos, en este caso hemos tenido lechugas y en la parte de allí de alguna forma se han ido las malas hierbas en cuanto al crecimiento y hemos tenido que pasar la desbrozadora. Y en este caso lo que tenemos es una solarización porque aquí previamente ha habido patatas. Ahora lo que vamos a hacer es, este bancal con el plástico vamos a prepararlo para recibir puerros y luego el otro lo que vamos a hacer es prepararlo para la primavera del 2025. Como veis este bancal, la mala hierba tenía esta altura, hemos pasado la desbrozadora, hemos dejado todo el material ahí y ahora lo que vamos a hacer es ponerle carbonato cálcico para aportar ese calcio que se haya podido ir con todas estas lluvias, un carbonato cálcico de lenta liberación. Es el mismo que se le da a las gallinas para que la cáscara salga dura. Eso es lo que vamos a colocar aquí, vamos a espolvorearlo, luego vamos a meter compost sobre ello y luego bien de paja. Y al final el plástico de ese bancal. Lo traeremos aquí y finiquitaremos. Y luego con las lechugas que quedan aquí las vamos a cosechar para casa. De esa manera podemos atacar todo el bancal y queda libre. Vale, tenemos aquí la última lechuga para cosechar. Lo que hacemos es cortarlo con el cuchillo dejando las raíces dentro. De esa manera las raíces siguen alimentando a la microbiología y vamos mejorando el suelo. Otro paso más. Vamos aquí. Las hojas feas las vamos a dejar aquí porque como vamos a acolchar pues bueno, que se lo coma el suelo. Este es el carbonato cálcico. Lo metemos en un par de tistos y cae de manera más o menos homogénea. Aquí tenemos el compost del año pasado. La paja en su sitio. Como veis, está dentro del bancal y en el pasillo también. De esa manera el plástico que tenemos ahí lo volteamos aquí y cerramos este pasillo y ese pasillo. Ya estamos con esta cama. Vamos a pasar la haya de doble mango. No voy a retirar la paja que tengo aquí ya. Porque esta ya se está descomponiendo ahí. Aquí no hay maquinaria. Capa sobre capa sobre capa sobre capa sobre capa. No mezclamos. La microbiología viene, la incorpora, la mezcla, la oxigena. Nosotros lo que tenemos que darles es pie y la capacidad de que pueda hacer eso. Humedad, nutrientes y plantas vivas. Las plantas dan azúcares, de ellas se alimenta, la microbiología le da a la planta lo que necesita y la humedad le permite nadar en todo el bancal, en toda mi huerta. Porque mi huerta es un elemento, un elemento vivo. Ya hemos pasado la haya de doble mango. Ahora nos toca darle de comer a ese bancal. Ahí tenemos carbonato cálcico, como el que hemos hecho ahí. Y aquí tenemos farmer mix del urpe. Ya sabéis dónde encontrar eso. Y lo único que nos quedaría es echar un poquito más de paja que tenemos en la carretilla. Y lo único que nos quedaría es echar un poquito más de paja que tenemos en la carretilla. Para rematar ese bancal, vamos a regar. Pero antes de eso, os quiero enseñar alguna que otra estrategia para hacer frente al invierno. Aquí, como veis, tenemos la tanda de lechugas para el invierno. Noviembre, octubre, sí. Ahí atrás, en esa zona vacía van a ir más y este bancal vamos a ir cambiándolo continuamente con lechugas. Estamos poniendo lechugas porque la temperatura ha bajado y ya veis el porte que traen. Ese sonido es bueno. Como veis, tenemos colocados los arcos. Para luego colocar en vez de una malla antimariposas sería un plástico. Como el del invernadero. Creamos los mini túneles para evitar que caiga el agua continuamente sobre la lechuga y se sature. Baje la temperatura del suelo y se quede en dormancia. Colocando el plástico conseguimos, aunque sea, 2 grados. Hace varias semanas me visteis preparando estos dos bancales. Como os comenté, iba a colocar puerro. Ahí está colocado el puerro. Hemos hecho los orificios guía con la laia de doble mango. Ya veis que tiene 5 dientes. Y ahí van en un metro lineal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por 5, 35. Ya veis, unos 300 puerros. Porque este primer metro lo haces perfecto, pero en los siguientes te falla un poquito. Pero yo pillé 300 puerros y ahí están todos metidos. Este otro bancal, como pusimos en solarización el otro día. Hace una semana y media. Pues bueno, depende del clima. Vamos a dejarlo ahí. Si acompaña el clima podemos ponerlo en marcha antes. Y si no acompaña el clima lo dejaremos hasta mediados de enero. Este otro, donde quitaré el plástico y colocaré los nutrientes, como siempre hago, y la paja. El otro, ya sabéis, una malla de mosquitera para evitar la polilla de la col o la mariposa de la col. Aquí tenemos el balcal que hemos colocado coles para la siguiente escalonada de esas coles. Esperemos que vaya bien. Parece que viene un otoño cálido, así que puede que funcione. Lo ideal hubiera sido colocarlo en septiembre. Esos están colocados en agosto y esto tendría que haber venido a finales de septiembre. Luego aquí tenemos la línea de acelgas. Estas acelgas se colocaron en septiembre. Ahora la idea es darles un poco de alimento para evitar que le salga el hongo este, que es el mismo que le sale a los rábanos, a las remolachas, incluso también le ha salido a las alubias. Es un hongo. Todo lo que son los ataques de insectos los vamos a prevenir mejorando los suelos. Tanto los ataques de hongos como los ataques de insectos. Cuando queremos aportar nutrientes en este espacio, es decir, queremos mejorar el suelo, una de las técnicas es teniendo plantas sobre el suelo. Esas plantas aportarán los nutrientes que necesita la microbiología y a cambio la microbiología aportará o dará o cambiará el pH de tal manera que le dará a la planta lo que necesita. Si nuestras plantas están enfermas significa que el suelo no está tan bien. Entonces en este caso queremos hacer un abonado verde. El abonado verde, la teoría dice que por lo menos tiene que haber tres elementos para llamarlo abono verde. En mi caso van a ser dos, trébol rojo y luego avena. El tercero podría ser un nabo, podría ser rábano, pero yo no voy a meter eso. ¿Por qué digo que para llamarlo abono verde tiene que haber por lo menos tres variedades? Porque los que realmente están haciendo este trabajo como abono verde están poniendo 5, 7, 9, hasta 15 variedades diferentes. Y te estoy hablando de 400 hectáreas y demás. Esto en Estados Unidos y que están ahí a tope. Entonces a pequeña escala, a una escala familiar, lo ideal sería por lo menos tres variedades. Un cereal, una leguminosa y lo que sería un fruto del suelo. Rábano, rabanito, remolacha, nabo forrajero, etc. Gracias a esos tres lo que conseguimos es una fijación de nitrógeno, un cereal que va a aportar otros nutrientes y ese nabo, ese rábano que hemos dicho que lo que hará es abrir el suelo. Y si lo dejamos allí lo que hará es pudrirse en el suelo siendo una especie de casa para lombrices y luego una cavidad donde va a haber agua, donde va a haber oxígeno, que todo eso va a aportar. El procedimiento que hemos realizado aquí al acolchar este espacio sobre las semillas que ya estaban germinando y de las nuevas, la idea es un acolchado bastante suave, bastante ligerito. No queremos crear una solarización vegetativa. En este caso lo que estamos buscando es que la lluvia que vaya a caer no compacte tanto y luego que los pájaros no estén, o que no lo tengan tan fácil, que tengan que rebuscar y que de alguna forma se salve la mayoría de las semillas. Ese es el fundamento de este acolchado. Después de ver varios sistemas que utilizo para hacer frente al invierno, estaré bien poder hacer un repaso. Por un lado lo que hago es plantar en agosto lo que son prasicáceas, lo que son acelgas, lo que son puerros, para que en noviembre tenga la primera cosecha. Luego, en septiembre y ahora que estamos a principios de octubre, hago la segunda escalada, que es de puerro, prasicáceas, pero de acelgas no. Y luego las lechugas, ahí puedo meterlo varias veces. Lo que son la protección de la mariposa de la col, con ese mismo sistema de arcos utilizo lo que es el plástico del invernadero para hacer mini túneles, para todo lo que vaya a querer poner debajo de ese mini túnel. Y luego lo que hago es acolchados profundos, intentando que la mala hierba venga con menos fuerza, intentando mejorar el suelo para que esa mala hierba ya no tenga sitio aquí. Ese es el concepto. Vamos, mejorando los suelos para que esa mala hierba de alguna forma pierda su función. Esa mala hierba está aquí para arreglar los suelos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es acelerar ese proceso, mejorando los oligoelementos que tiene el suelo, mejorando la materia orgánica que tiene el suelo y de esa manera se irá desplazando. Yo cada vez tengo menos corre y vuela. ¿Por qué? Porque tengo suelos de alguna forma sujetos. Como no meto tanto la rotabator, los suelos míos están agarrados. Entonces la correvuela, de alguna forma una de sus funciones es sujetar suelos. ¿Vale? Aparte que si pasa la rotabator por encima de la correvuela lo que vas a hacer es hacer mini plantas. ¿Sí? Entonces sí que la hemos liado bien. Aún así yo todavía tengo correvuela. ¿Vale? Quiero ir mejorando los suelos estructuralmente en cuanto a la microbiología, en cuanto a la materia orgánica, en cuanto a los macro y micronutrientes. Y para ello, suelo, 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 proteger, cuidado con el sol, el sol pasteuriza el suelo. ¿Vale? Bueno, poco más por mi parte, echar un vistazo a estos vídeos, nos vemos en los comentarios, hasta la siguiente, ¡agur!